Tengo que decirte una cosa y me da vergüenza Pero pienso que si aviso con tiempo algo compensa Algunos dicen que es a causa de la ansiedad Pero es lo mismo si uno lento respira Los preservativos con gel retardante Los probéis de que son una mentira Y es que acabo muy rápido, acabo muy rápido No soy gran cosa en la cama Pero sé buenos chistes y cuando se termine Te haré algunos mimos en la cara Yo trato de ir despacio y me concentro en mi abuela Pero nunca aguanté dos canciones Después podemos poner una serie copada No sé si ya viste gay mostrones Mmmmm ¿Ya está? Sí, es cortita, pero ¿está bien o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!